Hola, buenos días. Bienvenidos a una clase más de baile flamenco de los cursos de verano de la cultura de la familia. Mi nombre es Consiglio de Cielo Caracal, vamos a comenzar un fondo de central, vamos a comenzar a hacer el terreno de la ciudad. ¿Quieres a la estación de la casa? ¿Quieres a la estación de baile flamenco de los cursos de la ¡Gracias! 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 Vamos a hacer así, círculos de dominio. 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 Vamos a hacer así. Círculos de dominio. Vamos a hacer así, 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 círculos de dominio. Círculos de dominio. Círculos de dominio. Vamos a hacer así, 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 círculos de dominio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedo ahí. Vamos a hacer así, círculos de brazos. Voy subiendo. Voy con los hombros aquí en la patita. Vamos a hacer así, círculos de brazos de brazos de brazos de brazos de brazos de brazos de brazos. Vamos a hacer así, círculos de brazos 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 Cinco Seis Siete Ocho Me quedo aquí Solo cierro y hago Dos Tres Cuatro Volto las manos hacia atrás Y hago uno Dos Tres Cuatro Flexión y uno Dos Tres Cuatro Voy a la diagonal hacia abajo Uno Dos Tres Cuatro Y la lateral seguida Uno Dos Tres Voy a hacer ocho Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Quedo arriba Vestiendo mi brazo derecho Volvamos el codo Levanto para acá Y ahí me quedo un ratito Respirando Respira Cambio Bracios izquierdo Otro Vestiendo El codo Se va a dar la cara Y respiramos Ahí Cambio Cambio Vamos a hacer brazos al frente Cruzado Jalo Unido Y otro Y otro Bracios Atrás Voy al otro lado Jalo Quedo ahí Voy aquí Con la otra mano Me toco la muñeca Y estiro Tres 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 Tres, siete, ocho. Voy atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Adelante. Dos, al mismo tiempo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo con los codos atrás. Perdón, con los codos atrás. Vas a saltar, muñecas a saltar, dedos a piezas. Por su tiempo yendo. Me quedo la plantita. Saco de la planta de adelante. Bajo, la boca abierta. Me quedo ahí un ratito. Me quedo con los codos. Estiro la rodilla. Flexiona la rodilla, subo lento. Cabeza final. Por último, vamos a hacer la marcha. Hacemos arriba, abajo. Dos, tres. Cuatro. Cambiamos. Derecha. Dos, tres. Cuatro. Cambio. Uno, dos, tres. Cuatro. Hacemos arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Regreso. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Último. Me quedo abajo. Subo lento. Me quedo en mi cabeza a mi derecha, bajo mi hombro y le voy a descargar el pez en mi brazo. Cabeza. Dos, tres, cuatro. Me quedo ahí un tiempo. Cinco, tres, siete. Cuatro. Cuatro, despacio. Cambio. Apoya de otro lado. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Descantamos. Vamos a hacer el estiramiento. Empezamos aquí. Bajo. Voy atrás. Rodilla de atrás estirada. Esta línea recta. Rato por afuera. Y contamos de ocho tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descantamos. Y me quedo estirando las dos rodillas hasta donde pueda bajar. Me meto en mi pie. Y cuento ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a cambiar de pie. Estiro las rodillas de atrás. Manos al rizo. Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descantamos. Descantamos. Quedamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cuento los pies. Me quedo abajo. Rodillas presionadas. Convito. Cabeza abajo. Trato de llevar la cabeza a la rodilla. Y cuento los pies. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estiro las rodillas y trato de que la venga ya abajo. Suelto mi cabeza. Y cuento los pies. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estiro las rodillas. Rolento. Ahora vamos a abrir. Abre las piernas un poco. Vierta luchitos. No, vamos a abrir un poquito las rodillas. Bajo cabeza, bajo el brazo, bajo los brazos, la cabeza, el dos, dos. Trato de tocar el pie. Descantamos a la derecha. Voy al centro. Descantamos a la izquierda. Voy al centro. Descantamos a la derecha. Descantamos a la derecha. Descantamos a la derecha. Y voy cambiando mis brazos hacia un segundo. Me quedo ahí. Y voy al centro. Bajo cabeza. Meto dos de los tobillos y trato de acercar la cabeza al centro. Hasta donde puede llegar. flexiono rodillas subo despacio cabeza al final en esta misma posición vamos a bajar cabeza, brazos, torso flexiono la rodilla derecha llevo mis brazos hacia la derecha me entiendo ahí trato de llevar la frente a la rodilla y ahí trato de estirar la rodilla quedándome del lado derecho dejando las rodillas estiradas flexiono, cambio voy a la izquierda trato de pegarme en frente a la rodilla y luego trato de estirar la rodilla y quedarme ahí con el torso de izquierda si duele mucho la parte de atrás de la pierna podemos flexionar y estirar y cada vez tratamos de quedarnos un poquito más tiempo estirando y menos que estirando a menos que duele mucho pues no lo hago con los pies de estirando con el centro repito derecha estiro me quedo bajo flexiono flexiono con el centro cambio de izquierda presionando la rodilla me quedo ahí un ratito estiro la rodilla la rodilla y presiono flexiono destiro flexiono en fin presiono con el centro presiono 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 las rodillas y presiono la rodilla y la rodilla y la rodilla presiono 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 derecha estiro presiono presiono izquierda y así voy cambiando el peso suavecito cuidando y así estiro las dos voy a poner mis pies en el chico y voy a caminar hacia adelante y tratando estirar la espalda abajo de los hombros aliquen que no respiramos los hombros aprieto la pancita estiro la espalda creando la curva la estiro hago la rodilla estiro curvita voy hacia atrás abro las puntas presiono las rodillas mucho despacio y a veces al final vamos a bajar de frente con los pies juntos suelto cabeza brazos cortos presiono pies abajo cuando nos desvito trato de llevar la frente a la rodilla y me quedo ahí poco a poco voy a tratar de ir desvizando las rodillas y ahí me quedo las dos estiritos dando el piso y no se puede de mejor que todos se van a llegar aquí ya está bien vamos a empezar a ver los pasos que vamos a trabajar hoy empezamos aquí voy a ir hacia la izquierda como en una diagonal un poco hacia atrás en diagonal y hago alto punto lado punto y luego ya quiera en el lado con el izquierdo uno dos y tres y luego ya se ve la derecha hacia atrás y hago uno punto dos punto uno dos y tres si lo repito puede ser alto punto o puede ser alto punto no pasa nada cualquiera de las cosas está bien alto justo alto justo bien como dos y tres alto justo alto justo uno dos y tres repito uno dos uno dos y tres uno dos uno dos y tres los brazos de este palco van aquí cruzado al derecho y sale desde abajo la palma los pies a los perros y hago uno dos y en el uno dos y tres caes hacia arriba uno dos y tres y cambia la palma de los brazos desde el derecho y sale el otro de abajo uno dos uno dos y tres repito uno dos uno dos y tres 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 ¿si? enseguida vamos a hacer otra llamada vamos a empezar la igual de las anteriores solamente lleva una pequeña variación al final como la segunda lleva la variación de la primera esta también va a llevar otra variación entonces voy a llamar y tal hago cuatro golpe atrás uno paso paso golpe el otro y de aquí hago si solamente después de grabarle voy a repetir el paso sin que izquierdo lo abro un poquito y el derecho lo abro a la la otra y luego me regreso con derecho pero abre el otro y le damos una palma un lado ¿si? la voy a repetir el paso hago paso golpe uno uno rena ¿si? otra vez vamos haciendo la lenta y hago cuatro uno tres cuatro uno tres cuatro uno dos cuatro lo que sigue es uno tres dos tres ¿si? voy a trabajar hacia mi izquierdo y con derecho pierdo con mi izquierdo izquierdo derecho y ahí termina nuestra llamada ¿sale? bueno vamos a ver cómo son los brazos de esta llamada es un igual que nosotros que las otras dengan absolutamente abro donde tenemos los brazos desde atrás un poquito redondo izquierdo en el golpe ¿si? hago aquí paso luego voy atrás con paso y en el remate llegan hasta arriba y aquí como si trajeran empuja una pelota los voy a llevar al lado contrario hacia el lado del pie de fe que hace y luego a dos izquierdo izquierdo en mi palma y hago pierdo y voy a terminar izquierdo y voy a bajar a tres voy a repetir el brazo hago paso lo que le va a hacer el brazo remate remate que quede bien ¿sale? vamos a ver otro paso vamos a hacer solamente vamos a jugar con la punta del pie derecho abrir la rodilla y encerrar si está muy fácil este paso lo que le va a hacer lo que le va a ir este paso van a hacer mis brazos entonces mis brazos van a estar aquí y cuando mi rodilla va a ir afuera mi brazo va a ir adentro y al contra abro cierro abro cierro ahí las manos no necesariamente las tiremos por completo podemos hacer solamente como medio giro en lo que llevo afuera cerrar y cambiar es como medio giro de manos ¿si? la diarrea se sabe igual que la de abajo entonces este es otro paso y de aquí el tercero voy a hacer que empiezo para mi pierna uno dos tres cuatro cinco seis y ya que está dentro del cruzo y me giro tengo que llevar los brazos arriba ¿sale? vamos a ver otro paso que hace aquí voy a buscar hacia atrás voy a hacer hacia arriba con la derecha hacia atrás y hago abro con el metatazo me apoyo en ese pie y hago hacia adentro la punta luego el cartón y luego la punta y luego rato con una patalleta con la punta y abajo me cambio el pie atrás y lo mismo para cerrar el espacio que tengo voy a cerrar empezando con la punta punta tacón punta patada abro punta tacón punta patada abro ¿sí? lo voy a hacer un poquito de frente para que lo vean hago abro me cambio punta tacón punta patada abro punta tacón punta patada abro ¿sí? perdón eran tres es punta tacón y punta ¿sí? los brazos de este paso van aquí arriba llegamos al lado del paso anterior y voy a hacer a dos uno dos tres patada y cambio el brazo por el frente y sale aquí abrazando cuando voy a cerrar los patadas abro un dos tres en la patada se termina el cerrar ahora lo pueden estar de frente subimos brazos y hago abro uno dos tres y en la patada subo el brazo abro uno dos tres para bajar el brazo y en la patada lo subo y preparo para bajar el otro uno dos tres cuatro patada abro uno dos tres patada abro uno dos tres patada y ya nada más aquí juntamos ¿vale? de eso vamos a hacer tres enseguida en el otro paso que ya hemos visto en nuestro cuando hacemos nuestros ejercicios de compras y de calentamiento hacemos aquí uno dos vamos a hacer cuatro al frente y dos al lado los brazos van a ser aquí hago uno dos no los vamos a hacer como haciendo un círculo hacia afuera la primera vez voy a cruzar y hago círculo sale círculo sale la segunda vez hago arriba dos veces y la tercera vez hago a dos lados contrario al pie que sale contrario a este hago aquí entonces voy a hacer aquí uno dos tres cuatro cinco seis ¿si? enseguida vamos a ver otro paso ahora voy a hacer un círculo hacia mi derecha en la ocasión anterior como hacía esto quedamos mi izquierda ahora me voy hacia mi derecha y el paso es aquí paso para la mitad como del lado que no se haga aquí desde el círculo uno con esta parte del pie y hago un dos tres cuatro un dos tres cuatro paso pasada paso 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 pasada paso paso tres cuatro un dos tres cuatro ¿si? entonces voy a hacer mi círculo por mi derecha vamos a hacer seis pasos de esto y los brazos van a ir aquí subiendo uno dos tres cuatro cinco seis y en el sexto los vamos a girar ¿vale? lo voy a hacer todo hasta aquí en el material nuevo que tenemos nosotros nos habíamos quedado anteriormente en el remate que hace uno dos tres cuatro tomado de banda y estiro aquí voy a pegarme uno dos uno dos cinco tres y lo tengo para el otro lado dos uno dos cinco tres voy a dar dos pasos para incorporarme y de aquí sale la llamada paso dos tres y remato y de aquí subo el brazo cruzo y me doy la vuelta para girar y bajo mi brazo y hago uno dos tres y en el tercero me giro cuando lo cierro subo y hago uno y dos voy a hacer tres pasada y un papecito con el mecatax y de aquí hace uno dos tres cuatro y recuadado cinco seis y nos vamos uno dos perdón ese era cuando le tocó la pantalita era uno dos tres cuatro cinco seis en la pantalita me giro y hasta ahí el montaje de hoy lo voy a hacer todo desde arriba paso por paso sin música y enseguida lo hacemos sin música lo vamos a repasar todo desde arriba comenzamos uno dos tres cuatro uno dos tres paso por paso uno uno dos tres y uno dos tres sigue uno dos tres paso Uno, dos, tres, cuatro, cierro, subo, cambio, pan, pan, derecha, izquierda, derecha y falda. Uno, dos, tres, cuatro, subo el brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y andada. Uno, ciego, dos, siete, tres, contuso, volteo, suben los dos brazos y derecha. Uno, ciego, tres, cuatro, guiamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, pulso, 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 pulso. Aquino está en el rato del pie, se manda a hacer vestido y no le paga la costurera. Un reloj marcado Un reloj marcado Codrán, chorar, un minuto Es el aparato que se me ha dado Rueda, rueda La de que me llaman A la rueda, rueda La de que me llaman Aquí viene la manzeta Uno, dos, tres Cruzo, cruzo Bracitos a la mente Los dos y los cuatro Remato Uno, dos, listo Ahora viene el marco atrás Uno, dos Dos, tres Y aquí me voy para atrás Y hago Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y hacemos Uno, dos, tres Aquí me voy a decir Si quieres saber Los pasos quedó Vente detrás de mí Que Adriana Volte Que Adriana En el quinto Ven aquí Tu gobernación Tu gobernación La fe es por la sesión Quiero venir Solo a hablar ¡Suscríbete al canal! 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 Pasando de dos, pasito de dos Vente a la delita, mirada con un caminado Con un alto de dos, con un alto de dos Y en el otro, con un caminado Con un caminado, con un caminado Con un caminado, con un caminado Y en el otro, con un caminado Con un caminado, 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 con un caminado